En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse por favor. Hermanos queridos. Si creemos verdaderamente, que Jesucristo está presente en la Eucaristía. Lo que Cristo dijo de sí mismo, en los santos evangelios, se hace realidad, cada vez que estamos ante su presencia eucarística. Les repito ese primer pensamiento. Si creemos, de verdad, que Jesucristo está presente en la Eucaristía. Todo lo que Él dijo de sí mismo, en los evangelios, tiene su lugar de realización, junto al Santísimo Sacramento. Ese es el punto de partida de nuestra meditación hoy. Por ejemplo, Jesucristo dijo, Vengan a mí, los que están cansados y agobiados. Yo los aliviaré. Esa frase de Cristo, nos invita a encontrar nuestro descanso y nuestro alivio en la Divina Eucaristía. Podemos decir, que en cada sagrario, están escritas esas palabras. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados. Y todos podemos experimentar ese cansancio y ese agobio. Pero tienen un color especial en la persona que se ha consagrado al Señor. Porque, de alguna manera, aquella mujer o aquel varón que se ha consagrado totalmente a Cristo, ha renunciado a muchos consuelos y a muchos descansos. Es lícito y es bello el descanso de una familia, de un esposo o una esposa, unos hijos. Es lícito, es bueno. Pero, por un impulso del Espíritu Santo, la persona consagrada ha renunciado a esa forma de descanso. Esto hace que, de alguna forma, su espalda y sus hombros lleven una carga más pesada. Con tanta mayor razón, el religioso o la religiosa, están invitados a acercarse a Cristo y hacer realidad lo que dice aquel versículo. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados. Es interesante y es bella la vida religiosa. Porque tiene elementos comunitarios que son parte de su esencia, pero nunca los elementos comunitarios van a reemplazar el valor de la soledad. En particular, de la soledad ante Cristo. Una mujer consagrada, una monja, por ejemplo, no ha reemplazado un esposo con 10 o 20 mujeres. no es el tipo de unión que ella tiene con sus hermanas. Las hermanas de comunidad no son su pareja. Son compañeras en un camino. Y en la medida en que hay buen ejemplo, fraternidad y ayuda entre ellas, caminarán con mayor agilidad y con menor peso. Pero esas mujeres no están encontrando en otras mujeres su pareja. Y por consiguiente, la mujer consagrada está invitada a reservar tiempos de profunda y fecunda soledad. profunda soledad porque no quiere volverse una carga para nadie. Profunda soledad porque tampoco quiere convertirse en la redentora de nadie. Hay un solo redentor que es Cristo. Pero la soledad que es profunda también debe ser fecunda. Y esa fecundidad solo la encontrará si en esa soledad se une aquel que dijo vengan a mí los que están cansados y agobiados. Por eso la visita al Santísimo que es preciosa para todo cristiano tiene un valor nuevo podemos decir para el religioso o la religiosa que deposita a los pies de Cristo ese cansancio suyo que tiene las notas específicas que he mencionado. Además hay un tipo especial de cansancio y un tipo especial de descanso. Piense usted en el caso de la persona que está pasando por un duelo ¿no es verdad mis hermanos que con mucha frecuencia la persona que mejor puede consolarte en un duelo es quien ya ha pasado por esa misma situación? hay una dimensión del descanso que tiene que ver con hablar el mismo lenguaje vivir la misma situación puesto que el religioso el sacerdote están llamados a ser seguidores de Cristo de una manera más cercana como nos enseña la iglesia el religioso que se acostumbra a ser un alma eucarística se acostumbra también a tener un lenguaje muy próximo con Cristo porque las cosas que vivió Cristo en esta tierra tienen una semejanza con lo que vive el religioso o la religiosa por razón de sus votos en concreto las incomprensiones las tentaciones las soledades el tener preguntas y no tener a quien realizárselas esas cosas que sin duda acompañaron el peregrinar de Cristo en esta tierra también se dan en nosotros que voluntariamente y movidos por el Espíritu nos hemos consagrado a Él entonces la religiosa o el religioso encuentra un lenguaje común encuentra algo así como Él sabe entenderme porque Él ha vivido lo que yo he vivido Él sabrá entenderme este es el primer aspecto que quiero destacar en nuestra proximidad con Cristo Eucaristía otra frase del Evangelio dice Jesús en el capítulo 17 de San Juan ahí donde está haciendo su oración llamada sacerdotal Jesús le dice al Padre yo los protegía ninguno se perdió sino el hijo de perdición Judas Iscariote yo los protegía de nuevo es una frase que está en el Evangelio es una frase que se aplica por supuesto a Cristo Él mismo la dice es una frase que nosotros debemos escucharla en la Eucaristía llegar a la presencia del Santísimo con la certeza de que ahí particularmente ahí estamos defendidos una consagrada de nuestra familia dominicana Catalina de Siena tuvo periodos en su vida en que era particularmente atacada por el demonio no debe extrañarnos este ataque del espíritu de las tinieblas que sentía envidia y que veía con rabia como iba prosperando como iba creciendo ante Dios esta mujer entonces el demonio multiplicaba sus ataques contra ella sin duda bajo la consideración de que ese ataque persistente finalmente lograría derrumbarla muchas veces ella encontró refugio en el templo y en la Eucaristía podemos decir que el que se acostumbra a acudir al Santísimo es como si estuviera escondiéndose en el corazón de Jesús y ahí va a encontrar protección va a encontrar protección porque el demonio sabe muy bien que todo lo tiene perdido en donde se levanta la gloria de Cristo en el Santísimo se cumple aquello que dice el Salmo se levanta Dios y se dispersan sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian así que ante la presencia eucarística el demonio tiene muy clara su derrota y por eso el que se refugia en el Santísimo se encuentra particularmente resguardado contra los ataques de las tinieblas de nuevo esto vale para todo cristiano pero tiene un valor especial en la vida religiosa porque por su condición contemplativa o apostólica o ambas cosas la vida religiosa es especialmente fastidiosa para el espíritu del mal por eso hemos de acostumbrarnos nosotros los consagrados a ser gente que corre prestamente a refugiarse en Cristo sobre todo en su presencia eucarística en varias ocasiones el Papa Francisco nos ha recordado la enseñanza tradicional de la iglesia y esa es que no se debe discutir con la tentación error de Eva fue quedarse a hablar con el ángel caído con el demonio la astucia la inteligencia superior del demonio finalmente la logró enlazar en un discurso que la hizo caer el Papa Francisco nos recuerda no discutan con la tentación huyan y esa huida tiene una meta tiene un lugar de defensa es Cristo es su corazón es el Santísimo una tercera aplicación quiero hacer del principio general que dije al comienzo de esta enseñanza dijimos al comienzo todo aquello que los evangelios dicen de Cristo lo podemos aplicar con verdad a la presencia del Señor en la Eucaristía y leemos en el capítulo sexto de San Lucas de él es decir de Cristo salía una fuerza que los sanaba a todos muchos han experimentado esta fuerza sanadora de la Eucaristía muchos han conocido ese efecto bienhechor que no por su discreción y por su suavidad es falto de fuerza de las cosas bellas de la presencia eucarística es que nos enseña a distinguir muy bien lo que es una acción fuerte de lo que es una acción ruidosa no es ruidosa no es ostentosa la acción de Cristo en su presencia eucarística no es ostentosa pero el hecho de que no sea ostentosa o ruidosa o espectacular no significa que carezca de eficacia hay una meditación que varios la han dicho con distintas palabras lo mismo que el que se pone ante el sol no puede evitar broncearse así el que se pone ante los rayos de la eucaristía no puede evitar su acción bienhechora que sana y entre todos los milagros de sanación de la eucaristía quiero destacar uno que por razón del ministerio sacerdotal he conocido quizás un poquito más con mucha frecuencia ya se trate de laicos religiosos o sacerdotes uno se da cuenta que la persona tiene graves carencias quien entre nosotros sabrá que no tenga algún género de carencia a alguno le faltó amor y cercanía del papá a otro le faltó mejor relación con sus hermanos a otro le faltó más cercanía más amor de la mamá muchos de nosotros tenemos carencias podemos comparar esas carencias como abismos como grietas puedo decir con certeza por experiencia propia y de otros muy cercanos es una bondad muy propia de la eucaristía derramar el océano de su amor de modo que se llenen esas carencias que bien hace aquella religiosa que gasta su tiempo ante el santísimo con plena conciencia de lo que Cristo está haciendo no por el hecho de llevar un hábito tener una profesión incluso haber pasado muchos años en un convento debemos suponer que ya la hermana está completamente sana y libre de peligro todos sabemos que también los sacerdotes también las religiosas tenemos nuestros propios vacíos que quizás el ritmo vertiginoso del apostolado o el aislamiento de la clausura hacen menos visibles esas carencias pero ahí están y salen particularmente salen en la vida comunitaria y otras veces en las deficiencias y escándalos que a veces cometemos al tratar otras personas pues si existen en nosotros esas cavernas esas grietas esos vacíos no hay lugar donde podamos aprovechar más que en la divina eucaristía recibiendo ese océano puesto que es infinito lo que él quiere darnos no habrá vacío nuestro abismo nuestro que no pueda ser llenado por él hay una fuerza en él que sana a todos dice Lucas capítulo 6 y ahí termina mis hermanos el primer punto de esta meditación que hemos dicho que todo aquello que se cumple en el evangelio se cumple en la eucaristía y nos hemos detenido en tres frases del evangelio la del cansancio venid a mí los que estáis cansados la de la protección yo los defendía dice Cristo y finalmente la de la sanación sobre todo sanación de los vacíos y eso lo tomamos del capítulo 6 esto es san Lucas después de ese primer punto que podemos llamar introductorio pasemos a un segundo punto la eucaristía es un don don por excelencia pero no es un don que se entrega sin más a cualquiera si miramos un poco no da el tiempo para hacer un análisis exegetico largo pero si miramos un poco nos damos cuenta que los destinatarios de la eucaristía son los discípulos del Señor quiero decir cuando se trata de milagros curaciones por ejemplo o cuando se trata de exorcismos da la impresión de que Cristo se dirige a todos porque ciertamente todos requieren de su bondad y de su poder por eso leemos por ejemplo en el evangelio de Marcos que en un momento dado toda la población de Cafarnaún se agolpaba a los pies de Cristo llegaron a la puerta de la casa donde él estaba hospedado toda la población y Cristo los atendió a todos en cambio la eucaristía aunque tiene en sí una riqueza de amor cuyo destinatario final es la humanidad entera la eucaristía no se reparte de esa misma forma la eucaristía tiene unos destinatarios inmediatos que son los discípulos Cristo que en esos días últimos de su ministerio público estuvo predicando en el templo de Jerusalén no se paró allá en el templo de Jerusalén a consagrar el pan y el vino y empezar a repartirlo a la gente esto es mi cuerpo esto es mi cuerpo no fue eso lo que él hizo fue en la intimidad intimidad de familia de discípulos donde él reveló su misterio ese es el punto que quiero destacar ahora y si son sus discípulos de ahí podemos aprender cuáles son las disposiciones que especialmente nosotros religiosos religiosas sacerdotes hemos de traer cuando nos acercamos para adorarle o para alimentarnos de su cuerpo y sangre la clave está en la palabra discípulo y entonces los discípulos quienes son los discípulos son tres cosas los discípulos son seguidores suyos los discípulos son oidores de su palabra los discípulos son socios acompañantes en sus pruebas eso quiere decir que sacaremos mayor provecho de la eucaristía la viviremos más intensamente y con mayor fruto si tenemos esas tres características seguidores suyos que muchas veces al día y cada día se preguntan que quiere Cristo en este momento como se le da gloria a Cristo en este momento eso vale para cualquier hora del día y eso significa ser seguidor de Cristo sacaremos mayor provecho de nuestro amor eucarístico si somos oidores de su palabra con gran sabiduría nuestra madre la iglesia ha querido que por ejemplo en la celebración eucarística primero pasemos por la mesa de la palabra y solo después al banquete eucarístico porque hay ese orden y porque nunca es al contrario la razón es que la mesa de la palabra nos ilumina y nos esclarece quien es aquel que luego recibiremos en nuestra boca en nuestro corazón en nuestra vida por eso hay ese orden y eso quiere decir que seremos mejores adoradores si somos mejores conocedores de la palabra si la iglesia nos enseña que el orden es ese pasar de la mesa de la palabra a la mesa del altar pues quiere decir que también nosotros seremos almas eucarísticas y verdaderos adoradores eucarísticos si hacemos el mismo camino es decir si nos preocupamos de profundizar más en la palabra divina cuanto más grabado esté en nosotros el perfil de Cristo gracias a la lectura orante de la palabra más profundo estará también el surco en el que él puede echar la semilla bendita de su presencia eucarística y todos sabemos que da muy poco fruto muy poquito fruto ese terreno en el que no se ha arado el terreno que no se ha roturado el terreno que no se ha abierto da muy poco fruto la mayor parte de esa semilla se pierde lo dice la parábola del sembrador también entonces es necesario que haya surco y el que abre el surco es el poder de su palabra puesto que la palabra nos escruta puesto que como dice la carta a los hebreos es palabra que entra hasta las junturas del alma y el espíritu puesto que nos rasga de esa manera la palabra nos prepara para que la semilla de la presencia real del señor quede profundamente en nosotros y pueda dar toda su virtualidad y sacar su mayor fruto por último en esta segunda parte de nuestra reflexión hemos dicho que los discípulos son los que acompañan las pruebas del señor acuérdese dijimos que discípulos tiene tres características seguidores suyos que se preguntan a menudo que quiere el señor oidores de su palabra que roturan sus corazones y ahora agregamos otra los que lo han acompañado en sus pruebas esto no lo invento yo mis hermanos esto proviene de la misma palabra de dios allí donde cristo dice ustedes son los que me han acompañado en mis pruebas hermanos hermanos esa palabra es muy iluminadora es como si cristo dijera para que puedas descubrirme en el sacramento es necesario que tu corazón en algo se parezca al mío y tu vida en algo se parezca a la mía no vas a entender el drama de mi pasión único que hace comprensible la eucaristía si en ti no se ha hecho realidad también esa pasión pero sobre todo la mejor manera que tengo de explicar este punto es recordar lo que sucedió muchas veces en los primeros siglos con aquellos hermanos nuestros que fueron martirizados según cuentan las actas de los mártires cuantas veces cuantas veces sucedió que aquellos que iban a hacer alimento de las fieras primero se alimentaban a sí mismos con el cordero de Dios habían aprendido a llevar escondida entre sus ropas reserva eucarística pan consagrado muchas veces los mantenían durante días incluso semanas no se si más tiempo a la espera de ese día espantoso pero a la vez glorioso el día de su martirio cuando ya llegaba el momento de salir a derramar su sangre por Cristo se alimentaban de la eucaristía como queriendo unir así su propia sangre a la del Señor por eso seremos mejores adoradores si somos mejores penitentes y si aprendemos a vivir en clave de abnegación y de inmolación las distintas dificultades de nuestra vida el niño caprichoso el niño mimado tiene muy poco que entender en la cruz y menos que entender en la eucaristía pero en cambio aquel que ha sido macerado puede hacer suya la frase de San Ignacio de Antioquía es que yo soy trigo y yo tengo que ser macerado tengo que ser molido soy trigo de Cristo y solo cuando sea molido podré ser pan de Dios así explicaba San Ignacio de Antioquía la relación profunda que hay entre el sufrimiento del cristiano y el misterio de la eucaristía entonces aquella religiosa que vive su vocación en clave de ofrenda de holocausto de sacrificio cuando llega al altar cuando llega ante el sagrario ella misma se siente como ese trigo macerado y al comulgar el trigo molido consagrado a fuego de Espíritu Santo en la cruz como diría Santa Catalina de Siena comprende hasta donde es posible lo que está sucediendo eso significa comulgar como discípulos y adorar como discípulos pero también podemos decir pasemos al tercer punto son cinco en total también podemos decir que la eucaristía es una escuela escuela de que es escuela de servicio es escuela de discernimiento y es escuela de caridad decimos que la eucaristía es escuela de servicio porque así empezó precisamente aquella reunión con los apóstoles lo primero que hizo Cristo no fue comer aquellas hierbas o los panes lo primero que hizo fue tomar aquel recipiente aquella palangana y lavar los pies la eucaristía es escuela de servicio y la única razón por la que está Cristo en los altares y sagrarios de esta tierra es porque sigue lavando nuestros pies en que sentido en dos sentidos en primer lugar el nos lava porque dice la escritura en palabras del señor ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho o sea que Cristo nos lava con la fuerza de su palabra que arroja lejos de nosotros las mentiras del demonio pero luego Cristo también nos lava porque el sentido de lavar los pies en la antigüedad era principalmente hacer sentir en casa al que venía de fuera y eso Cristo lo sigue haciendo Cristo nos sigue acogiendo con tanta blandura con tanta mansedumbre es tanto lo que Cristo nos acoge que la iglesia utiliza aquella expresión el santísimo sacramento está expuesto porque se dice que está expuesto porque está expuesto a nuestro amor pero también está expuesto a las ofensas a los desprecios a la frialdad o sea Cristo está expuesto y nos damos cuenta que el que está así está en actitud de servicio por eso tristemente suceden a veces profanaciones eucarísticas porque Cristo ha llegado a ese extremo de estar al servicio nuestro también en nuestros propios días entonces la eucaristía es escuela de servicio la eucaristía es escuela de discernimiento en que sentido en el sentido que nos enseña Pablo capítulo 11 de la primera carta a los corintios allá nos dice San Pablo examínese cada uno no comulguen de cualquier manera mis hermanos no importa cuanta confusión haya en nuestra época porque yo sé que vivimos tiempos confusos especialmente con aquellos de divorciados vueltos a casar y personas que están en otras situaciones no importa en cuanta confusión estemos nada de eso va a borrar lo que está en primera carta a los corintios capítulo 11 el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo se come y bebe su condenación esas palabras no las puede cambiar nadie ahí están y si están ahí como un faro potente están ahí para nuestra salvación así que la eucaristía es escuela de discernimiento no para que lleguemos al extremo de los escrúpulos no se trata de llegar a eso pero si para que respetemos el don sublime que se nos ha dado por otra parte en este tema del discernimiento no reduzcamos todos los pecados a unos pocos porque existe siempre la tentación de reducir los pecados a que se yo fallas en la espiritualidad faltas en la misa o pecados sexuales hace unos años tuve ocasión de servir en un grupo de oración y me llamaba la atención que la mayor parte de la gente cuando se iba a confesar parece que los únicos pecados que cometían era no pude ir a misa o tuve un mal pensamiento o tuve un pecado sexual tener cuidado con eso cuando Pablo dice que hay que hacer ese discernimiento no limita el discernimiento a esa clase de pecados en concreto hay que estar vigilantes con los pecados que tienen que ver contra la fraternidad contra la justicia contra la verdad ahí hay graves pecados entonces la eucaristía bien vivida es decir aquel alimento que hace de nosotros almas eucarísticas nos invita al discernimiento finalmente la eucaristía es escuela de caridad conviene aquí recordar aquel famoso tratado 94 de San Agustín de cuyo texto se toma una parte para el oficio de lecturas en cierto día del año en ese tratado que es el tratado 94 de San Agustín sobre el evangelio de San Juan dice este gran obispo de Hipona dice cuando te inviten a un banquete mira lo que te dan porque te va a tocar preparar algo semejante después a ti lo que está haciendo ahí San Agustín es citar algo del libro de los proverbios el libro de los proverbios hace esa advertencia casi diríamos como una norma social no si usted lo invitan a comer algo fino después usted lo invita a comer cualquier cosa le toca también preparar algo fino era casi una norma social en el libro de los proverbios pero Agustín claramente iluminado por el Espíritu Santo eleva ese precepto que podría ser de simple urbanidad lo eleva a un nivel propiamente teológico porque dice San Agustín lo mismo pasa en la Eucaristía si tienes ante ti el cuerpo de Cristo que se da por puro amor para nuestro bien y para la gloria del Padre después a ti te toca preparar algo semejante y en el mismo lugar en ese mismo texto San Agustín nos dice que los únicos que han cumplido en plenitud ese proverbio o ese mandato en su interpretación alegórica y espiritual son los mártires ellos prepararon algo semejante nos dice San Agustín es decir traducido de una manera más simple si tanto me ha amado el que me ha amado pues estoy llamado también yo a dar de ese amor la doctora de Siena que también habló de este tema dice el alma viéndose tan amada no puede defenderse de amar siempre me llamó la atención ese verbo no puede defenderse de amar no puede defenderse porque no encontrará disculpas lo mismo que una casa inundada por todas partes no puede sino echar de esa misma agua porque ya está repleta así el alma humana cuando está colmada del amor divino ya no puede defenderse de amar porque ese amor que ha recibido se convierte en amor que quiere salir también de ella esto se nota especialmente en la vida consagrada hablando de nosotros los religiosos dice el concilio vaticano segundo que nosotros somos aquellos cristianos llamados a la caridad perfecta y eso le da título a uno de los documentos del concilio pasemos al cuarto punto la eucaristía lugar de revelación a ver cuáles han sido los puntos primero la introducción bíblica si cristo está lo que cristo dijo de si se cumple en la eucaristía segundo la eucaristía es para los discípulos tercero la eucaristía es una escuela cuarto que es en lo que estamos ahora la eucaristía es lugar de revelación lugar de revelación es una expresión que suena un poco paradójica cuando la referimos a la eucaristía porque dijo santo tomás de aquino que cristo en su ministerio público había escondido en cierto sentido su divinidad pero en la eucaristía escondió también su humanidad está como oculta también su humanidad y por eso en su famoso himno eucarístico pangalingua dice en ti o sea en la eucaristía se equivocan la vista el oído el paladar el tacto todo se equivoca en ti excepto excepto el oído la vista se equivoca el paladar se equivoca el olfato el tacto se equivoca pero el oído no se equivoca porque el oído es el que escucha esto es mi cuerpo esta es mi sangre entonces siguiendo esa enseñanza de santo tomás uno puede decir que la eucaristía es el lugar del gran ocultamiento pero eso sería una manera demasiado material de reflexionar la eucaristía es el lugar de la gran revelación y esto lo tomamos también del texto sagrado cuando Cristo estaba hablando a sus discípulos ellos le dijeron eso está en el capítulo 16 de san juan ellos le dijeron ahora si nos hablas claramente y recordemos que también en el contexto de la última cena el apóstol Felipe le dijo a Cristo muéstranos al Padre le pide la revelación suprema muéstranos al Padre nada más importante en la predicación de Cristo que el Padre celestial por eso Felipe le suplica muéstranos al Padre y la respuesta de Cristo sabemos cual es tanto tiempo hace que estoy con vosotros Felipe y no me conoces el que me ha visto a mi ha visto al Padre o sea que la eucaristía es el lugar de las grandes revelaciones no en el sentido sensible de lo que veamos a veces ni siquiera en el sentido intelectual de lo que entendamos pero no por ello deja de ser la gran revelación porque en la eucaristía se aplica mejor que en ningún otro momento de la vida de Cristo aquel mandato del amor les doy un mandamiento nuevo que se amen unos a otros como yo los he amado nada más importante en la vida cristiana que el amor pero la calidad de ese amor en donde se mostró en la eucaristía como yo los he amado no hay amor más grande que dar la vida por los amigos entonces porque decimos que la eucaristía es máxima revelación porque en la eucaristía se mostró ese amor que es norma suprema para cada uno de nosotros entonces la eucaristía es la revelación máxima como yo los he amado por supuesto la persona que se alimenta de ese amor la persona que lo contempla con frecuencia que es lo que se espera de nosotros los religiosos la persona que contempla ese amor y se alimenta de él es la persona que también tiene una luz muy grande una claridad muy grande podríamos decir una revelación para purificar la palabra amor que está tan manoseada en nuestra época la palabra amor se utiliza de tantas formas está tan prostituida me disculpan el término está tan lastimada tan manoseada que se necesita gente que le devuelva el lustre propio el brillo propio a la palabra amor y que significa devolverle ese brillo pues ese brillo se le devuelve cuando uno se acerca al sol el sol que brilla en la eucaristía porque no hay amor más grande que dar la vida entonces el religioso que sea verdaderamente alma de oración y alma eucarística es una persona que tiene una luz particular para discernir que es y que no es amor porque ha recibido esa gran revelación lo mismo que Moisés en contacto tan profundo y tan frecuente con el Dios Altísimo tenía una gran claridad para discernir las situaciones que se presentaban en el pueblo de Israel así también en el religioso la religiosa que está abundante en esta luz y en esta revelación puede ayudar a purificar la palabra amor y puede ayudar a mostrar donde está el verdadero amor último punto la eucaristía es alimento claro pero es alimento para el camino es alimento de camino hacia la cruz podemos decir que es alimento que nos hace caminar y precisamente porque nos prepara para la cruz y para la pascua la eucaristía nos pone en la ruta de la evangelización en la ruta de la donación incluso en la ruta del martirio conviene aquí recordar una anécdota muy conocida de una santa de nuestro tiempo Santa Teresa de Calcuta se cuenta que en cierto país de mayoría musulmana le pidieron a ella que fundara una casa que iba a ser la primera casa de ellas en ese lugar esta mujer pequeña de estatura pero muy grande de alma solo hizo una pregunta ella no preguntó si había agua corriente ella no preguntó si había vuelos si había teléfono ella no preguntó si había presupuesto suficiente la única pregunta que ella hizo fue y la eucaristía madre no podemos garantizarla quizás los domingos pero no todos entonces no podemos ir allá una mujer que nadie llamaría cobarde una mujer una mujer valiente audaz casi hasta la temeridad una mujer capaz de sacrificar todo empezando por su propia comodidad y su salud pero sin la eucaristía yo no puedo era lema también de los primeros cristianos aquella frase sin sin el domingo en que se celebra la eucaristía no podemos que hermoso encontrar religiosas así que sientan que su vida gravita como el satélite alrededor del planeta como el planeta alrededor del sol que hermoso encontrar personas hombres o mujeres que tienen su vida así girando en torno a Jesús y que pueden decir sin el no puedo creo que en todas las vidas pero especialmente en la vida del religioso tiene que cumplirse lo que dijo Jesús en el capítulo 15 de San Juan sin mi no pueden hacer nada sin el no voy a poder sin el no voy a avanzar pero luego completarlo con la frase de San Pablo con el todo lo puedo en aquel que me conforta con esa confianza sigamos en la presencia del Señor Jesús dándole gloria y alabanza y pidiéndole que el que es el ungido y consagrado del Padre nos enseña a vivir como verdaderos consagrados gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu y al Espíritu y al Espíritu Amén